Hola amigos de River TV Food, bienvenidos a otro video con muchas noticias en el mundo River. Mi nombre es Chris Rodríguez, siempre trayéndote la información del millonario. Pero antes de comenzar, te invito a que si quieres participar en los videos en vivo de este canal, tanto haciendo la previa, los postpartidos o los diferentes streamings que hacemos y quieres dar tu opinión, lo único que tienes que hacer es dejarme saber que estás interesado, mándame un email a rivertvfood.com rivertvfood.com y puedes entrar en los streamings a dar tu opinión, a dar tu punto de vista de lo que crees que está pasando en River. Quiero formar un grupo de debate, así que si estás interesado, no te olvides de mandarme un email. Y ahora, vamos con las noticias. Angeliri respondió bien en la práctica, pero no sabemos si llegará el domingo. El turco tuvo una respuesta positiva a las exigencias físicas del entrenamiento de esta mañana en Ezeiza. Y Gallardo podría incluirlo en la lista de convocados. Aún no sabemos si jugará o no, pero el cuerpo técnico tiene esperanzas de que pueda llegar contra estudiantes. Darío de Cout, representante de Mako Miljevic, reconoció que River hizo acercamientos por el juvenil surgido en Argentinos Juniors. Escuchemos lo que dijo el representante en TNT Sport. River te llama. También me imagino que debe ser como representante este o este, sin hablar de Boca, de Racing Independiente, más tentador porque quizás por el proyecto que estás hablando va a estar más contenido, puede ser. Y hoy sí, desde el punto de vista deportivo, obviamente que sí. Lo que pasa es que a veces hay cosas en el tema económico que por ahí hacen que... A veces es difícil separar eso, ¿no? También, digamos, yo tengo el caso de este chico Matko, que bueno, que se dio por una casualidad, que lo empecé a representar porque yo no lo presentaba de chico. Y se le surgió, creo que River estuvo interesado en él, no habían hablado conmigo. Y yo por un contacto de un director deportivo amigo lo ubiqué en el Montreal. Obviamente, claro, la tentación de River siempre está en el mercado local. Pero después, bueno, juegan otros factores que a veces es difícil tomar una decisión, ¿no? A veces, como decía Bruno ayer, tenés que decir también un poco con el corazón y dejar de lado lo económico, porque si no es más difícil. De lo deportivo, obviamente que River es la tentación para mostrarse para todo. Porque, bueno, como juega River, ¿no? Digamos, se lucen todos, digamos, se lucen los defensores, se lucen... Hasta el arquero se luce, digamos, en el sistema que tiene. Pero sí, es tentador, obviamente que es tentador. Y siempre, más allá de todo, de como la propuesta de River siempre fue un club tentador en lo que es la vidriera a nivel mundial, ¿no? Podría volver el 100% de aforo en noviembre. El duelo entre Argentina y Brasil por las eliminatorias se jugará en San Juan a cancha llena. Y teniendo en cuenta los últimos actos en espacios al aire libre con aforo completo, todo indicaría que la liga profesional podría tomar la misma decisión. Y ahora vamos con algunas declaraciones del Checho Batista, que entre varias cosas dijo que River es una maquinita y es uno de los que mejor juega en el mundo. Y da al jugador, o te das cuenta que River juega siempre de la misma manera. Quien juegue, quien juegue, el jugador que ponga. Un técnico muy capaz. Y por ahí, este, uno, el resultado de ayer podía pasar. Podía pasar cuando vos jugás con un equipo. Más allá de que por ahí a Argentina le ganó el año pasado, por ahí le costó. Quizá Argentina no jugó su mejor partido, pero te encontraste con una maquinita. Para mí es una maquinita River, para mí está entre los mejores del mundo. Del mundo, no es que de acá, de Argentina, de Sudamérica, puede competir con cualquiera. Y bueno, nos duele la derrota, pero nos da el consuelo de que perdiste contra un equipo que la verdad, este, puede jugar contra cualquiera. Igual, igual y es el mejor, ¿no? Lewandowski es de River y de River no se va, señores. La figura del Bayern Múnich habló sobre el fútbol argentino, opinó sobre el Superclásico y manifestó su preferencia por el millonario. Robert Lewandowski, figura del Bayern Múnich y uno de los candidatos para ganar el próximo Balón de Oro el 29 de noviembre, habló del color del Superclásico, de que es uno de los clásicos más vistos a nivel mundial y de que él siempre busca los resultados para ver cómo salen los Superclásicos. El periodista Christian Martin, hincha de River también, le preguntó sobre el River Boca y esta fue la respuesta del futbolista. Es uno de los clásicos más importantes del mundo. En la Premier tenés 1-2, también en la Liga 1 o en la Bundesliga, pero son pocos así de grandes. Siempre estoy atento cuando veo que está llegando un Boca-River. Me gusta el clima que hay en los estadios. Es muy emocionante. Es increíble ver cómo los hinchas esperan el partido. Y también Martin le pidió que elija entre los dos grandes del fútbol argentino y el jugador del Bayern se quedó con el más grande por una razón. Polonia es rojo y blanco, dijo, así como River Play. Y hablando del Bayern Múnich, el récord más grande del mundo se queda en Núñez, señores. Es el récord de River que el Bayern no pudo superar. El equipo alemán estaba cerca de alcanzar una marca histórica del millonario, pero se quedó en el camino y el récord seguirá siendo de River Play. Por último, habló el ídolo de River Beto Alonso y declaró sobre el partido contra Talleres. Entre varias cosas, dijo que River hizo un excelente papel con partido de épica. Y también que Talleres de Córdoba se asustó al verlo a River. Dijo que les pesó estar en cancha llena y a River no, algo que distingue a los equipos importantes. Bueno, eso fue todo por este video, muchachos. Muchísimas gracias por estar. Como siempre, mi nombre es Chris Rodríguez, trayéndote la información de River al momento. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente informe. Chau, chau.